Una conferencia en la que estamos muy contentos de recibir nuevamente a nuestra querida Virginia Teddy, una psicoanalista de la Escuela de Orientación Lacañana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ella vive en Rosario, hace muchos años que trabaja acá en Menado Tuerto, y va a tratar la cuestión de la niñez y la adolescencia. La conferencia se llama Niños y Adolescentes desde la perspectiva del cine y del psicoanálisis. Y partiendo de esa base, ¿qué películas de alguna manera van a estar en discusión? Sí, van a estar en discusión tres películas, Charlie y la fábrica de chocolate, Billy Elliot, y una película nueva que se llama Girl, chica en inglés, es una película de Bélgica. ¿Por qué se eligieron estas tres películas, Mario? Se eligen porque se están produciendo cambios en la sociedad, y esto repercute especialmente en los niños y en los adolescentes. Hay algo en particular que lo podemos percibir en nuestros adolescentes. Muchas veces cuando pasa esa edad, suelen ser como un grupo de gente que va y viene por la ciudad quizá, y muchas veces no nos detenemos a conversar con ellos, a ver qué les está pasando, cómo viven la nueva época, con el uso de los medios, los objetos de la comunicación, por ejemplo. Es decir, cómo se relacionan ellos en este mundo de pantallas, cómo ellos constantemente, su relación es muy diferente a la nuestra. Algunos tienen directamente una relación permanente con pantallas frías de vidrio, y esto tiene efectos en la clínica. Los papás vienen muy preocupados porque muchas veces los niños no pueden presentarse a la escuela, no pueden ir a un cumpleaños, no pueden hablar con vecinos, porque se va, no parece, pero se va perdiendo la especificidad del arte, de lo que es la comunicación y el estar cuerpo a cuerpo. Es el viernes y es gratuita. Exactamente, es el viernes y es gratuita, es en la Sala Castalia de la Biblioteca Florentino Meguino, que está en la calle Juan B. Justo, Juan B. Justo y Rivadavia aproximadamente. Y bueno, ya que está, aprovechamos, ya que viene Virginia, aprovechamos el sábado de la mañana a hacer un seminario ya clínico, que tiene que ver con los casos específicos para tratar. Es sobre la temática de la transferencia, y se llama el seminario Elogio del Amor. Ese ya es con inscripción previa. Ustedes pueden buscar Institutos Karma Sota o IOM 2 en Google, IOM 2 Venado Tuerto o Institutos Karma Sota Venado Tuerto, y así averiguar y avisar que van a asistir por una cuestión organizativa.